Bueno, hay diferentes técnicas para pegar el bloque. Cada uno tiene la suya. Y recordemos que lo que importa, sinceramente, es el resultado. Alguien que está viviendo en una casa, lo que importa es cómo quedó. No cuánto tiempo se tardaron en hacerla, ni quién la hizo. Tampoco les va a importar qué técnica utilizaron. Lo que les importa es que quede bien. Y lo más importante es que vamos a realzar el calor, las altas temperaturas. Y en el caso contrario, las bajas temperaturas. Es muy difícil aguantar las temperaturas. Y sin embargo, muchas personas tienen que aguantarse. O inclusive, compran aires acondicionados a muy alto costo. Los recibos de la electricidad llegan muy altos. Por eso, existe una alternativa. Muy al alcance de todos. Esta es una de tantas. Se llama bloc térmico. De hecho, algunas personas ya han pegado bloc de este tipo. De las conocidas en este canal. Como el Maestro Celestino. Construyó los 8 locales comerciales con este tipo de material. Esta es una técnica. Pero más que nada es otro tipo de material. Ahora, el ingeniero. Por aquí nos explicó. Que cuando se utiliza este tipo de material. Se tiene uno que fijar en dónde es donde da el sol. La mayor parte del día. Este bloc se utiliza solamente en las paredes. Donde el sol le está dando continuamente. Porque el ingeniero nos explicó. Que con una pared que se caliente. Es la causa de que toda la casa esté caliente. En algunos otros tutoriales habíamos visto. Que es bueno plantar árboles para que tapen el sol. Y que no se calienten las paredes. Pero bueno. Imaginemos cuántos árboles se necesitan para tapar una casa. Por lo tanto, existen varias alternativas. Entre otras. Está esta que les acabamos de decir. Que es el bloc térmico. Y un tipo de repellado. Es decir. Un material nuevo que salió. Es un estuco térmico. Por ahí lo están anunciando en algunos anuncios de YouTube. De hecho, tiene que ser blanco. Lo más recomendable. Para que el calor se regrese y rebote. Bueno. Esta es una técnica. La del maestro genio también. Él ha dicho que él es el genio del tabique. Más sin embargo. Sus propias palabras. Él el bloque no es su especialidad. Y aquí está aún así pegándolo. Tienen técnicas muy especiales. Pero todos utilizan el nivel. El nivel es la base de todo. Tal vez el hilo pudiera servir plomeado. Pero aquí estamos viendo tres técnicas diferentes. El maestro celestino. Que ese sí es muy bueno para pegar bloc. Y todos sus ayudantes. Que también lo son. El maestro genio. A pesar de que él dice que no es muy bueno para pegar bloc. Aquí estamos viendo que lo hace de una manera eficiente. Y muy bien. Entonces aquí hay dos técnicas. Y la de Luisinho. Recordemos que la de Luisinho es una técnica que él ha inventado. Al transcurso de las experiencias. Y más que nada. Aquí estamos viendo como Luisinho lo que hace es rellenar todas las celdas. Y no solo eso. Sino que le mete muchísima varilla. Algunas personas no alcanzaron a percibir. Cuando Luisinho hizo esta base para la electricidad. De los nuevos amigos que nos han comentado. Algunos no saben que esta base precisamente. La fabricó Luisinho desde abajo. Amarró todas las varillas de la cadena. Dos filas de bloc. Y en las dos le metió bastante varilla. Y posteriormente. En medio de esas dos barras de bloc. Metió más varilla. En medio de esta base para la electricidad. Hay dos parrillas. De pura varilla de tres octavos. Porque él ha visto que algunas casas se han cuarteado. Irremediablemente. Porque cuando una casa está demasiado cuarteada. Ya no tiene remedio. De hecho los mismos arquitectos e ingenieros. Han optado por derrumbar estas casas. Porque no tienen resistencia. Por eso Luisinho le mete varilla de masa. Siempre. Algunos dicen que es demasiada. Y otros dicen que está muy bien. Pero. ¿A quién le interesa que tenga mucha varilla? Obviamente. Al que va a morar esa habitación. Esa casa. Ese baño. O ese local comercial. El dueño. Y habitante de ese hogar. Es el que va a querer que esté bien protegido. Con muchísima varilla. Y vueltas y vueltas. Apretada. Mucho alambre. Pero. Cada técnica es buena. Porque si el resultado es bueno. Entonces. La técnica es buena. El tiempo que se tarda uno. Es muy variable. Por ejemplo. El maestro Celestino. Ocho locales comerciales. Los hizo en un año. El maestro Genio. Esa gran casa que todos conocemos. La hizo en dos años. Luisinho. El castillo medieval de Tijuana. Lo hizo en dos años. Pero en ratitos. Cuidado con eso. Otro castillo. Que hizo en León Guanajuato. Se tardó siete años. Pero en ratitos. Cuidado con eso también. Y esta casa que está haciendo. Bueno. Ya ni decirles. Casi un año. Pero viene nada más. Un día a la semana. Ustedes lo saben. Algunas veces ha venido dos. A veces viene él solo. La mayor parte del trabajo se ha hecho en compañía de Elvia. También en los inicios hubo un amigo que nos ayudó bastante. Era muy acomedido. Y estaba dispuesto a trabajar. Él simplemente trabaja un ratito. Dos horas o tres. Porque tiene un trabajo muy pesado en la noche. El maestro Meme también va a quedar aquí. Porque él fue el que puso toda la tubería del drenaje. De él hemos aprendido muchísimo. Pero la técnica de pegar block. Aquí la estamos viendo. Cada uno la suya. Sí. Unos tal vez muy rústica. Pero vemos el resultado. Si el resultado es bueno como hemos dicho. Vale la pena lo que sea. Algunos amigos ni siquiera sabían que Luisinho había fabricado esta torre. Esta base para la electricidad. Porque todavía no habían visto los videos. Todos estos videos se encuentran aquí en este canal de vida compartida. Desde que inició hasta que la terminó. E inclusive el día que fue el maestro Celestino a ayudarle a poner el cableado. Porque recordemos que una máquina al hacer las zapatas. Había destrozado todo el cable. Así que vino el maestro. Y amablemente volvió a instalar la guía. Para que ya los maestros de la Comisión Federal de Electricidad. Solamente lleguen a conectar. Bueno les adelantamos que si va a llevar relleno. Y lo más seguro es que sea cal, arena y cemento. Es para rellenar. Revuelto con unicel. Las perlas de unicel. En este caso también Luisinho le había quedado bastante unicel. De cuando fabricó el camper. Por eso se va a reciclar. Son pedazos que afortunadamente Elvia había guardado por ahí. Estuvimos a punto de tirarlo a la basura. De hecho se le regaló a un maestro carpintero una parte. Porque pensábamos que ya nunca se iba a utilizar. Y sin embargo. A veces uno puede utilizar lo que ya desechó hace mucho tiempo. En este caso es un reciclado. Es verdad. Esta fibra ustedes la van a ver ahí. Es fibra de unicel. Y la vamos a revolver con cal, arena y cemento. Para rellenar simplemente. Pero va a ser la parte externa como hemos dicho. De este block. Que fuimos a comprar. Y no está muy caro. Casi vale lo mismo que el block normal. Así que les adelantamos que primeramente Dios. Mañana iniciaremos ya con la pegada del block de las bardas. Porque como la base ya está hecha. Ahora sí. Se supone que las bardas tienen que quedar perfectas. Y vamos a echarle porras a Luisinho. Recordemos que. En este caso. Le pueden quedar chuecas. Como a Cantinflas. Dijo un amigo que. Ya tenía ganas de ver esas bardas chuecas. Muy chuecas. Como las de Cantinflas. Estilo Cantinflas. Y bueno. Aquí estamos viendo que Luisinho. Ya ha hecho. Aquí estamos viendo que Luisinho. Ya ha hecho algo de este tipo. Ahí está. Esta base. Él la hizo. También el Castillo Medieval de Tijuana. Lo hizo de un block. Relleno. Absolutamente todo. Esta es la técnica que usa Luisinho. A él le gusta rellenar todo. Por seguridad. O tal vez. Para que el calor no penetre. En este caso. Se va a utilizar. Repetimos por última vez. El block térmico. Aquí ustedes. Que son nuestros amigos. Nos pueden decir. Si les gusta. Y han utilizado en alguna ocasión. El block térmico. Vamos a saludar a Marcelo Delgado. Que nos dice. Que le gustan mucho los animales. Y alguien nos pregunta. Que cuando empiezan la construcción. De las 40 casas. Y les decimos. Que al parecer. Ya están a punto de iniciar. Puesto que ya están quitando la hierba. Para el primer banderazo. Aquí la vamos a ver. Mañana. Primeramente Dios. Bueno. Pedro Baeza nos preguntó. Que si se terminó el block. O que pasaba. Pero ahora sí. Ya las paredes. Empezarán a crecer. Con block térmico. Y block del normal. Adentro. Normal. Y por fuera. Térmico. Y Humberto nos dice. Que contrate albañiles profesionales. Y que Luisinho. Se quede jugar con el gato. Muy bien. Muchas gracias Humberto. Alguien nos sugirió algo. Que esas varillas. Que se desecharon del baño. Ese pedazo. Dice que ahí se puede construir. Un closet. De hecho dos. Y tal vez. Tenga muchísima razón. Muchas gracias Terrazas. Lo vamos a tener en cuenta. Marcos Herrera. Dice que ya quiere escuchar. Los comentarios. De los maestros de YouTube. Es verdad. Cada quien tiene su opinión. Y por ejemplo. Aquí Anonymous. Dice que. Se van a terminar las 40 casas. Y Luisinho. No va a salir de la primera línea. Gracias Anonymous. Pero tal vez tengas razón. Evergon. Dice que le apure. ¿Qué hace desespero? Leo Luna. Dice que como albañil. Se muere de hambre Luisinho. Tienes mucha razón. Javier Melanco. Dice que ahí la llevo muy bien. Ángel F. Dice que éxito. Y que la práctica hace al maestro. El Mexbet. Dice que el hall. Sirve para nivelar azoteas. Para aligerarlas. Que no pese mucho. Obviamente. Edu Peña. Nos hace un comentario bastante positivo. Dice que el que habla le encanta. Que se nota su educación y la sabiduría. Y que va muy bien. Así que le reiteramos a nuestro amigo Edu Peña. Que muchas gracias. Porque eso es algo muy especial para el que está narrando. El que está narrando es el otro Luisinho. Y nuestro amigo Miguel Gutiérrez. Dice que nos sigue desde La Paz, Bolivia. Que lo importante es seguir avanzando. Y tratar de no cometer los mismos errores. Y nos dice que adelante. Muchas gracias. Miguel Gutiérrez. Un saludo. Hasta La Paz, Bolivia. Bueno. Luisinho aquí está mandando un saludo para Rocky García. Y el de Elvia queda pendiente. Recordemos que cuando Elvia manda saludos. Lo hace de una manera muy diferente y muy especial. Como toda una mujer. Gustavo Espinosa nos manda saludos desde Ciudad Mante, Tamaulipas. Jorge Forastero dice que él no conoce ese producto. Pero que buena suerte. De todo un poco nos dice. Que saludos desde Phoenix, Arizona. Un saludo de todo un poco. Y Ernesto Ruiz dice que llegó tarde pero sin sueño. Saludos Ernesto. Saludos a Joan Y. Bianca Lombo Valenzuela nos dice que excelente trabajo. Y saludos a Elvia. Que le gusta su perseverancia. De los dos. Saludos desde San Felipe, Chile. Gracias Bianca. Un saludo a los amigos chilenos. Así se esparza. Nos dice que ahí la llevamos. Lentos pero seguros. Correcto. Alguien dice que un producto se llama AirCred. Ha de ser muy bueno también. Y Daok Álvarez como siempre mandando saludos y bendiciones. Y Alicia Tapca dice que ahí la llevamos. Que como en el 2025 va a andar quedando. Tal vez tenga razón. Y Rufo Hernández dice que me queda muy bonito este sombrero con florecita. Eso sí se agradece para que veas. Es el mejor comentario de todos. Es el mejor que hay para protegernos de los rayos del sol. Así que se los recomendamos. Como uno de los mejores sombreros. Gerardo García nos manda saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz. Dice que siempre ve los videos. Y que también le hace la lucha a la albañilería. Dice que para algunos detalles. Que no es su profesión pero se ahorra una lana. Muy bien. Dice que arriba y adelante. Muchísimas gracias amigo Gerardo García. Y dice que mandemos saludos para su raza García Velázquez. Ahí está ese gran saludo para la raza García Velázquez. Cómo no. Allá de Coatzacoalcos, Veracruz. Y sin más que decir un gran abrazo. Nos manda un gran abrazo y le mandamos tres. Por cada abrazo nosotros le mandamos tres. Muy bien. Gracias carnalito. Bueno ahí estamos en contacto muchachos. Entonces ahora sí vamos a iniciar con el levantamiento de las bardas. Así como les hemos mencionado. Y de hecho ya se está viendo que están deshiervando por ahí. Para iniciar ya la construcción de las 40 casas. Así que de aquí en adelante va a ser pura actividad muchachos. Ahora sí. Va en serio. Todo lo anterior fue una preparación. De aquí en adelante ya va el trabajo en serio. Como debe ser. Ahí estamos muchachos. Aplausos para nosotros y para ustedes también. Pero eso sí. Los maestros siempre serán maestros. Y los amateurs siempre lo serán. Recordemos que antes había concursos para aficionados. Los maestros eran cantantes que no eran cantantes. Y sin embargo también cantaban y les aplaudían mucho. Así que aunque no seas profesional. Construye tu casa o canta. Cuidado con los gallos en los karaoke muchachos. De hecho Luisinho conoció un karaoke donde la ley era. Cada que alguien se desafinaba y le cedía un gallo. Se le aplaudía con más fuerza. Así que un gallo y una desafinada equivalían a un fuerte aplauso. Así que ustedes cada error que cometa Luisinho. Mándenle un fuerte aplauso. Como en los karaoke. Arriba y adelante muchachos. Ahí estamos en contacto. El apoyo es muy importante de parte de todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. A ver qué cosas nuevas tiene Luisinho ahí. Con el levantamiento de las bardas. Ojalá y que no se le vayan a caer. Cuidado con eso muchachos. Cuidado con eso.